central latina central latina empresa especializada en dar servicios como asesoría jurídica estudio de abogados que te ayudan a solucionar cualquier problema en procesos civiles criminales tributario empresarial familiares divorcio pensión alimenticia y otros laboral revisión de contratos de financiamiento de carro casas y otros cobranzas de deudas y mucho más también contamos con asesoría de contabilidad completo apertura de cnpj m e i me e irreli limitada asociaciones y otros regularizamos su empresa declaración anual y mensual emisión de boleto das damos de baja a su empresa registramos sus funcionarios emitimos nota fiscal electrónica hacemos cualquier tipo de declaración de impuesto de renta certificado digital la forma más práctica sirve como una firma electrónica de usted o de su empresa certificado digital de persona física o de su empresa banco o al bank banco digital que te ayuda a pagar boletos o cuentas en general apertura de cuenta de ahorro y cuenta cociente depósitos y retiros picks gratis investimentos garantizados envíos de dinero préstamos de dinero recarga de su celular móvil seguros para su familia alquilamos máquinas de tarjeta conozca nuestra agencia un banco completo trámites de documento primera vía de rn renovación de temporario rnm y rn e renovación de permanente rn e emisión de primera vía y segunda vía de cpf agendamiento para poupatempo agendamiento a consulados de bolivia paraguay y españa agendamiento para policía federal agendamiento a receita federal traducción juramentada como certificado de nacimiento histórico escolar cartera de motorista y otros autorización de viaje consulta center inmobiliaria te asesoramos a comprar y vender tu casa estamos ubicados en la rúa coimbra cuatro treinta y cinco braas comunícate al celular once noventa y cuatro doce cincuenta y cuatro seis veintinueve central latina vamos a preparar la cena ya vamos preparando aquí la cena y vamos organizando cómo va a ser acá así que no tengan miedo vamos aquí este papito ayúdame acá poder cargar las cosas claro este don darío yo 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 le ayudo sí bueno fue así por lo menos fue de esa manera que nosotros hemos comenzado a como puedo decirte a ser más cercanos bueno fue de esa manera que comenzó todo y dígame vos de dónde eres a yo y yo estaba en brasil en qué parte de brasil en san paulo que legal yo nunca fui a san paulo me dijeron que allá hay muchos bolivianos que trabajan verdad trabajan en la área de costura cierto o venda de sopa hay bastante boliviano que trabaja en esa área ya qué bueno yo quisiera conocer a ver si un día vamos papi podríamos ir contigo para que nos guíes a si este pero yo 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 no quiero mucho ir a brasil en serio pero porque es que yo no estoy muy acostumbrado ya o sea que como te puedo decir medio que tengo traumas me entiendes tengo muchos traumas y por esa razón yo 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 me quedé acá yo por eso no voy allá ah entendido bueno lo que te puedo decir es que quisiera mucho conocer brasil todos hablan que es muy bonito san paulo yo vivo pero en corumbá mi hermano tal vez ya haya ido por allá y tu hermano porque no vino aquí a ese mi hijo es algo tecible mi hijo a veces no viene porque es muy acompromisado tiene mucho trabajo eso hablaba don darío y la jovencita también mi hermano es muy atareado sabes a veces él no tiene mucho tiempo más que podemos hacer no siempre cuando podemos nos estamos viendo es verdad siempre que podemos nos estamos viendo bueno entonces yo preparo aquí la la las cositas que les parece muchas gracias todos ellos de alguna manera y estaban muy contentos felices conocer de alguna forma todos estaban felices por estar allí yo sinceramente me sentía muy como puedo decirte diferente hace mucho tiempo yo no sentía esa sensación de estar en una casa con una familia bueno clara era un amor de gente incluso clara me decía hola este voy a ayudarte a servir la cena que te parece gracias hemos conversado y cuando dio media noche después de mucho tiempo nos dimos un abrazo feliz navidad feliz noche buena feliz navidad nos dimos un abrazo con todos y hemos pasado un momento allí en armonía hemos comido un asado hemos comido asos con queso ensalada guay que noche más preciosa que noche más maravillosa lo hemos pasado de una manera muy especial y sinceramente lo pasamos de una forma como te puedo decir inolvidable y yo no quería olvidarme de eso no quería no quería olvidarme era un momento muy especial para mí y bueno o tú vas a volver otro día clara no yo me voy a quedar aquí un mes le voy a ayudar a mi papá también qué bueno bueno la verdad es que íbamos a trabajar con su papá en la mañanita y volvíamos y clara ella estaba o sea ya había quedado o sea ya había quedado como se dice este no sé cómo decir o sea ya había quedado tan bonito todo y ella preparaba la cena preparaba el almuerzo preparaba el cómo te puedo decir preparaba el el suco el desayuno era muy bonito todo de verdad y vamos a trabajar trabajábamos y ahí ella traía las cositas para mí y para su papá ella siempre traía ella decía este no pueden ir sin comer bien no pueden ir sin cenar no pueden ir sin y poder partir un poquito el pan tienen que comer bien además es un trabajo pesado nos encantaba trabajar y después del trabajo y yo siempre pensaba en don darío que me decía no quieres ir a cenar a la casa vamos a la casa cenar un dado después te vas a dormir a tu casa o sea era muy bueno terminábamos de trabajar y íbamos a cenar o si no cuando íbamos a trabajar en la mañanita él preparaba sabes un almuercito no ella preparaba un almuercito o un pancito llévense para comer en el mediodía o a veces cuando estábamos trabajando y usted sabe que puerto quijazo es un calor insoportable así es un calor tesible ella venía con un cefresco ella venía con un cefresco me crees ella venía con un cefresco venía con un cefresco y nos servía ella decía estaba tanta calor que he pensado en ustedes deberían tomar un cefresquito no quieren un cefresquito gracias bueno después de todo su papá siempre se dormía y Clara me decía quieres mirar película 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 ah si me gusta películas de tesor que tal si miramos ah mira este sinceramente yo yo no sé o sea es que tu papá no se va a molestar ya es un poco tarde y que tal vez estemos mirando juntos no sé si va a quedar bien ay para con eso miremos un cachito además mi papá no creo que piense mal además de vos que eres una persona tan amable respetuosa vamos yo voy a hacer una pipoquita y miramos juntos que te parece está bien si vos quieres por mí no hay problema fue así que comenzábamos a mirar películas varias películas en aquel día hemos mirado unas dos películas fueron cuatro horas una película de tesor y una de comedias y de chistes veíamos quedábamos con miedo comíamos pipoca tomábamos un café o tomábamos una coca y cuando yo veía la hora ya era tarde ya era casi media noche este claro yo tengo que irme porque tu papá él se va él se va a molestar o sea no no te preocupes bueno era todos los días y eso de cierta manera me afectaba porque yo antes yo dormía temprano yo dormía temprano y ahora yo estaba durmiendo tarde y no conseguía levantarme temprano sabes o sea comencé medio que a fallar incluso don Darío llegó a decirme eso que está sucediendo contigo estás llegando aquí 15, 20 minutos atrasado no sé qué está pasando está todo bien ahí estás descansando bien es sí don Darío es que yo sinceramente estoy estoy en tanta cogería día a día estoy tan arretreado día a día que no da sabes no da yo no sé sinceramente yo no sé es que a veces están arretreado las cosas que yo no consigo despertarme temprano más tienes que esforzarte ya aquí no podemos yo te quiero mucho papito yo te quiero mucho mas no podemos confundir las cosas ya amigo amigo trabajo trabajo yo necesito que estés aquí antes de la hora pero mismo así conversar con Clara era la mejor cosa que me acontecía yo me compré un celular y así conseguíamos conversar con ella ella me decía wow vos eres una persona muy divertida ¿y has tenido enamorada? ¿enamorada? sí no o sea yo no yo nunca he tenido enamorado o sea yo no o sea yo no pues o sea nunca nunca he tenido enamorado yo no yo no ¿por qué me estás preguntando eso? es que se nota ¿cómo así se nota? o sea tú eres no sé diferente se nota que has sufrido mucho tal vez no has tenido tiempo para pensar en esas cosas yo ya he tenido enamorado he tenido un novio yo iba a casarme muy joven yo tenía 18 años cuando me iba a casar no manches en serio sí Clara era un poco mi mayor no tanto mas ella era una chica bien vivida o sea tenía experiencia y algunas decepciones que ya hacían parte de su vida yo pensé mucho en sabes tener a alguien comenzar una vida mas a veces ni todo es como vos quieres las cosas ni siempre salen como te imaginas yo me iba a casar pero el tipo el tipo me engañó con mi mejor amiga yo les pillé saliendo de un hospedaje de un alojamiento aquí en Corumbá él era brasileño era brasileño mi papá quedó muy decepcionado con eso incluso mi papá decía que él no quería más saber de que yo esté enamorando con brasileños aunque muchos brasileños que yo conozco son personas decentes y buenas solo que cuando pasó ese problema tuvimos ese incidente y pues desde ahí papá quedó un poco traumado con los brasileños yo también nací en brasil mas mi mamá es brasileña y a veces no sé qué pensar desde ahí nunca más he estado con nadie a veces perdemos para encontrar algo mejor es lo que yo quiero pensar pero yo también soy muy ocupada estoy de vacaciones ahora y lo que yo más pienso y lo que yo más pienso es en mi trabajo mas quizás un día encontrar una persona especial y yo creo que tal vez a veces esas personas están más cerca de lo que imaginamos ah yo pienso que sí pero quieres que te diga algo dime a veces el amor o el mejor amor es aquel que acontece por accidente es aquel que acontece en la primera mirada que sin que te imagines que algo va a pasar pasa yo creo en ese amor entonces no sé pero sinceramente lo que más quisiera en mi vida es encontrar a alguien aunque ahora no yo no tuve mucho tiempo para pensar en alguien y y también no puedo pensar en nadie yo ¿por qué? no es que yo tú eres un joven tan bonito trabajador sabes tú eres una persona tan amable yo sé que vas a encontrar a alguien que te quiera el problema no es encontrar a alguien que me quiera el problema es 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 mi vida tu vida ¿qué has hecho pues? nada solo que hay cosas que tal vez yo no soy mucho de comentar ah tienes un pasado ¿tienes hijos? no no tengo hijos menos mal pero ¿cuál es tu pasado? yo yo ¿será que podemos cambiar de tema? yo 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 no quiero hablar nada no te preocupes cuando te sientas bien ahí podemos hablar tal vez nunca me sienta bien para hablar de esto no creo creo que la confianza se quiere tiempo y quizás tiempo al tiempo el tiempo pasó rápido y tres días después ella ya tenía que irse completando los 30 días que ella estaba aquí en Puerto Quijasso bueno fue muy triste ese día yo me recuerdo don Darío preparó una cena y ha dicho lo siguiente mi hija se está yendo entonces yo voy a preparar una cena para que para poder despedirle a ella bueno vamos acomodando aquí ¿te vas mismo? sí te voy a extrañar no seas tonto yo te voy a mandar mensaje yo sé es que yo creo que no es igual hace mucho tiempo que no hablaba con alguien así sentí mucha paz al escucharte o al hablarte ¿estás siendo sincero? sí yo también sentí mucha paz y voy a estar ansiosa para recibir tu mensaje no te olvides yo también no te olvides que yo voy a estar siempre aquí pues si necesitas de algo de mí quizás alguien que te los deforme tu cuarto no sé puedes contar conmigo eres muy gracioso nos dimos un abrazo aquel día ella me dio un beso en mi mejilla y me dijo adiós nos vemos nos vemos don Darío lloró bastante hijita te vas a cuidar mamita te vas a portar bien y vas a tener mucho cuidado con todo cualquier cosa llamas mamita lo embarcó en un taxi que lo llevó hasta Corumbá y así se fue el único problema es que ella se lo llevó a mi corazón yo no paraba de pensar en ella no 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 salí de mi cabeza vos eres la hija de don Darío yo no puedo enamorarme de ti don Darío se puede molestar yo no puedo tener a nadie yo estoy condenado a estar solo para siempre yo no puedo salí 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 de mi cabeza salí salí me desesperaba cuando ella no me mandaba un mensaje me desesperaba cuando ella no me decía nada o cuando ella no me hablaba absolutamente nada y yo me preocupaba o tenía miedo que tal vez ella encuentre a alguien y que tal vez al encontrar a alguien ella me deje será que ella me va a dejar es obvio yo no soy un buen partido para ella y es obvio que ella va a encontrar a alguien que le va a tratar con más cariño con más respeto y que persona no será mejor que yo cualquier persona va a ser mucho mejor que yo es obvio que ella va a encontrar a alguien mucho mejor es obvio entonces para qué estoy pensando además yo no tengo ninguna chance con ella bueno yo pensaba tanto y acababa que no aguantaba y le mandaba un mensaje hola cómo estás estás bien espero que te encuentres bien yo sé que debes estar muy ocupada que por eso no has podido mandar mensajito más quería decirte que si necesitas de algo me dices no más estoy a la disposición podemos charlar un poco bueno un grande abrazo chau chau ella nos respondía y cuando ella nos respondía me desesperaba me dejaba más triste o desmotivado no sé yo sinceramente no entendía el por qué ella tal vez me trataba de esa manera yo no conseguía entender por qué será que pasó algo hasta que después de dos semanas ella me mandó un mensaje hola cómo estás yo estoy bien te cuento que llegué bien aquí a mi departamento y te cuento que necesitas de esa forma quizás podías venir un día a visitarme ya estoy aquí en Corumbá llegué hace una semana estaba tan ocupada con mis trabajos que no pude mandarte un mensaje qué bueno que estás bien y claro que yo puedo venir aunque yo sabía que no podía ir yo no puedo pisar en Corumbá si la policía me agaza si algo pasa todo ya está acabado y voy a volver a la cárcel yo no puedo volver a Corumbá oír no puedo pensar en ir allá pero quería tanto verle a ella comenzábamos a conversar todos los días e incluso a veces me atrapallaba en mi servicio Darío me decía discúlpame este hermano más estás mucho en el celular será que puedes dejar un cacho el celular ahí tienes que concentrarte aquí con el trabajo tienes que concentrarte con el trabajo estás muy distraído para con eso estás distraído estás evocando exato mira has colocado el hilo exato ahí tienes que colocar del otro lado no es ahí la puerta falta que al revés lo coloques que te pasa está exato que está acontecendo contigo estás enamorado o qué no don Darío perdón es que yo no sé qué me pasó yo estaba muy distraído perdónenme por favor bueno no sé yo intenté de varias maneras tentar sacarle a ella de mi cabeza mas sabes cuando no consigues olvidarte de alguien cuando ese alguien no sale de tus pensamientos pues es eso lo que me estaba pasando a mí ella no salía de mi cabeza hablábamos todos los días hablábamos todas las horas la hora que podíamos estábamos en llamada videollamada mensaje cómo estás estás bien cuándo vas a venir a Corumbá no sé es que me encanta hablar contigo hacemos una videollamada qué estás comiendo ya has comido sí y tú ya has comido sabes yo no quería decirte esto más dime te extraño harto ay yo también era bueno sentarse contigo y mirar unas películas ahora también puedo mirar pero sin ti no es igual yo creo que voy a venir este fin de semana a Puerto Quijazo y quizás nos podíamos ver yo quedaría muy feliz si vinieras estábamos combinando encontrarnos tomar un café charlar yo no paraba de pensar en ella bueno fue así el fin de semana llega ella también llega la puerta comienza a tocar papito lo puedes abrir creo que es mi hija yo voy a abrir la puerta era clara acompañado de un policía hola te presenta mi hermano has escuchado un capítulo más de la historia recuerdo inolvidable de aquí a poco más capítulos de esta historia no salgas de sintonía no salgas de sintonía de la historia